Listo, podemos empezar. Antes de irme le quiero dar la coorganización estimada porque me ausentaré más tardecito, como le digo, entonces usted ya va a dar la potestad para poder ahí expulsar a los traviesos de la sala, ¿ok? Perfecto. Ya está. Listo. Podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes, noches ya. Mi nombre es María Regina Urrutia. Una consulta, no me permite compartir patadilla todavía. Ok, a ver, ahora lo reviso. Perfecto. Ahora lo reviso. Bueno, para ir adelantándoles un poquito, esta clase yo la menciono como que es un poco teórica porque es como la introducción al tema, ¿sí? Y bueno, para iniciar me presento, soy María Regina Urrutia Mauqui, estudié Psicología en la PUC. Tengo diversos de otros estudios, ¿no? También he estudiado temas de talento, de gestión de talento humano. Tengo más o menos ya más de seis años de estar laburando. Y, bueno, acá voy a iniciar compartiendo la pantalla. Durante esta sesión voy a dar varios momentos en donde me van a poder hacer consultas. Y al finalizar la sesión también voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda que de repente no le quieren socializar en clase o se les ocurrió después. Lo que sea, ¿no? Bueno, y bueno, el tema de hoy día es qué es el TDAH, ¿no? De dónde viene, quiénes fueron como los precursores en este tema. Luego también vamos a hablar de qué es y el término en la actualidad de TDAH. Y luego las características del TDAH de manera psicológica y neurológica. Esos son los tópicos que vamos a tener hoy día. Sin embargo, hoy día es la introducción al tema. El jueves van a ver más o menos otros tres temas que vamos a tocar. El segundo sería, ¿qué son las sintomatologías de un grupo de diario? Según las características de la persona también, que el TDAH es diferente entre hombres y mujeres. El cual es muy poco estudiado, pero en realidad es importante. Luego va a ser el abordaje sobre el TDAH, ¿no? Más adelante les voy a presentar un QR y también les voy a pasar por el chat un link de un formulario. Son cinco preguntas súper sencillas para que las siguientes sesiones me puedan enfocar un poquito más en los que ustedes quisieran abordar, ¿no? De repente si trabajan con personas que tienen TDAH, si de manera educativa o de manera laboral o tienen algún conocido que tiene TDAH. Y bueno, el cuarto tema y el último va a ser temas de accesibilidad, ¿no? Que podrían hacer desde donde se encuentran para conocer más cosas sobre cómo ayudar a las personas que tienen TDAH a ser espacios más accesibles, ¿no? Que tengan mayor conocimiento sobre esas cosas, ¿no? Como herramientas. Como les mencionaba, en realidad tengo más de seis años trabajando en temas de diversas cosas. Y uno de los principales, creo que es el que se enfoca más en eso, es que estuve dos años trabajando en el programa para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la PUC. Este programa se caracterizaba por hacer presentaciones, temas de sensibilización, temas de cómo hacer espacios más accesibles más allá del aula, ¿no? Especialmente para personas de pregrado. Cómo generar herramientas también, expertos ahorita, es una competencia completamente diferente. Así como personas que tienen autismo, personas que tienen depresión, ansiedad, su trastorno es único. Y no hay dos personas que tengan exactamente las mismas características. Y de eso se trataba un poquito el programa. Y las cosas en las que yo hacía, que eran más que nada capacitaciones y actividades de sensibilización para los estudiantes. Luego las normas del espacio que me parece que es sumamente importante, es que este es un espacio aprendizaje. Así como ustedes van a aprender de mí, yo también quiero aprender de ustedes, ¿no? Porque de repente ustedes tienen alguna historia, alguna anécdota o alguna situación que estén pasando actualmente o en el pasado que quisieran conocer un poquito más. Y estaría encantada de ayudarles con eso. Luego también, que no hay preguntas ni respuestas equivocadas. Como menciono, es un espacio de aprendizaje de ambos lados. Todos los comentarios que tengan son válidos, siempre y cuando sean de un lugar de respeto y sean de un lugar de la sensibilización, ¿no? Que es a lo que venimos acá. Siempre el respeto, la tolerancia a los participantes y hacia mi persona, todo el mundo. Y también, si necesitan algún apoyo o algo que necesiten, me lo pueden hacer saber, ya sea por este medio o por correo electrónico. Acá está el QR, si lo pueden ir escaneando, también se los voy a pasar por chat, que es el QR. Igual al final de la sesión, si es que no tuvieron oportunidad de realizarlo, también lo he puesto para que esta información, porque esta información me va a ayudar a enfocar un poquito más la perspectiva que a ustedes sería más útil, ¿no? Ok, sí, ok. No, ahí lo estoy en alto. Son cinco preguntas, súper sencillas. Y también en ese link del Forms está mi correo electrónico, por si lo quieren tener para más adelante alguna pregunta, alguna consulta. ¿Sí? Me indican si es que lo pueden ver. Me pueden comentar, por favor. Ok. Sí, perfecto. Quiero que estén así, este, conectados. No importa si, porque entiendo completamente que por la hora de repente están, es este, están de repente con sus hijos, con familiares, en un espacio, pero de repente por el chat. Igual acá en el chat está el formulario, ¿no? Como les menciono, para cualquier duda. Y ahí al final también me pueden dejar consultas, ¿no? Si desean que estas consultas se pueden, pueden de repente hacer algo que no quieran que lo socialice, porque es algo muy personal durante clase, también me lo dejan saber en esta ocasión. Y, este, esperamos unos segunditos a que puedan ir realizándolo. Sí, perfecto. Ya veo que ya están algunas personas respondiendo. Sí. Si no pueden escanear el QR, estoy dejándolo acá en el chat. Y al finalizar la sesión, porque me imagino que también se deben ir con muchas dudas, también lo voy a mandar por el chat. ¿Sí? El formulario nuevamente. Así que no se preocupen. Si tienen alguna duda, también me la hacen saber de repente por el chat o abriendo micros. Como les mencioné, siempre un lugar de respeto y no hay preguntas equivocadas. Ni respuestas equivocadas tampoco. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comenzar. Sobre la historia del TDAH, ¿no? ¿Cómo se generó ese término? Hubieron tres precursores. ¿Sí? Primero es Sir Alexander Crichton, que viene del Reino Unido. Estuvo con nosotros desde el 1763 hasta el 1856. Es considerado el padre de la patología moderna. Y él hizo una investigación sobre el TDAH, que en ese momento él lo mencionaba como la inquietud mental. Así lo mencionó en una de sus investigaciones en 1798. Y lo caracterizó como una agitación, inquietud mental, motora, derivada de una falta severa de atención sostenida. Que esto entorpecía la instrucción escolar. Él lo veía solamente desde un lado académico. Y mencionaba que esto acá era un hito evolutivo y que el déficit de atención era un signo de retraso evolutivo. Sin embargo, esto ya con el tiempo fue cambiando. Y una persona que menciona a nivel teórico es Rich Hohmann, que es un alemán. Nació en 1885 y falleció en 1956. Él publicó un libro de historias, de cuentos. En donde se menciona a Pedro Melenas, que el título del libro era Pedro Melenas, y entre una de las historias destaca a Felipe del inquieto. Que era un niño con conductas muy específicas del TDAH. Era un niño aventurero que cumplía con los criterios modernos de lo que ahora nosotros hablamos de TDAH, ¿no? El hiperactivo impulsivo. Temas de hiperactividad e impulsividad. Luego aparece ya George Steele, que él era un pediatra inglés, que en el 1902 describió a 43 niños. O sea, hizo una especie de investigación ya más científica, más enfocada en el comportamiento humano. En donde mencionó que tenían graves problemas de atención sostenida y defecto mayor del control moral. Que era en lo que en su momento se hablaba, ¿no? En la conducta de estas personas. Hizo su primera descripción, hizo la primera descripción clara sobre el TDAH, pero nunca utilizó el término de trastorno de déficit de atribución e hiperactividad, como lo hablamos ahorita. Pero, sin embargo, varias de las características que él menciona en esta investigación son bastante como el tema moderno de TDAH, ¿no? De las características que él menciona en esta investigación son bastante como el TDAH, ¿cómo se define? Estas son las definiciones. La primera es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es considerado un trastorno del neurodesarrollo con base genética y elevada heredabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento que de repente un padre, una madre, puede tener algún trastorno como TDAH o trastorno del espectro autista, que también tiene características algunas similares con este trastorno, puede heredárselo a su hijo, lo cual es importante mencionar que esto no es 100%, o sea, si es que, yo imagínense, tengo TDAH y tengo un hijo, mi hijo no necesariamente va a tener TDAH. Pero, sí existen estudios en donde esto sí se puede heredar, ¿no? Y luego, en este se hallan diversas implicancias a nivel neuropsicológico que provocan especialmente estos estudios que están basados en niños. Entonces, menciona que el niño sufre alteraciones de atención, impulsividad y sobreactividad motora. Luego, el segundo término que he encontrado, que los niños con TDAH tienen dificultades para prestar atención, tienen un comportamiento impulsivo y en algunos casos hiperactivo, que no es lo mismo. Impulsivo es que de repente hago las cosas sin pensar, no necesariamente actuar, sino de repente hablarlo o ese tipo de cosas. Y la hiperactividad es no poder controlar ya los impulsos motores, ¿no? De repente están moviendo la pierna o están moviendo las manos, ese tipo de cosas, ¿no? Ya luego eso lo hablaremos más adelante. Los síntomas a menudo coexisten con otros de naturaleza emocional, conductual y cognitivo, que también vamos a tocar más profundidad más adelante en esta situación. Además, tienen problemas de aprendizaje y puede afectar el comportamiento y causar depresión, ansiedad, cambios de humor, entre otras cosas. Hay que precisar que no es que las personas con TDAH sean menos inteligentes. Eso es completamente erróneo. Sino que lamentablemente el sistema educativo en el que nosotros nos regimos no está preparado para personas neurodivergentes. Las personas neurodivergentes son las que tienen algún tipo de trastorno, no solamente de aprendizaje, sino también pueden ser trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, trastorno límite de la personalidad, entre otros. Las personas neurotípicas son las personas que no tienen ninguno de estos trastornos, pero en realidad, según estudios, se ha encontrado que hay muchísimas más personas neurodivergentes de las que nosotros pensamos. ¿Sí? Entonces, es importante siempre preguntar si es que no asumir, creo que es importante no asumir. ¿No? Siempre estar abierto a poder apoyar, a poder respetar las características de otra persona, pero sin, primero preguntar, ¿no? Si necesita asistencia, si necesita algo, ven de repente en un comportamiento extraño y preguntar directamente. Esa es la manera más respetuosa de actuar sobre estas situaciones. ¿No? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Alguna consulta, si desean abrir el micro, si desean escribir por el chat. Porque luego ya vamos a pasar a las características psicológicas y las características neurológicas. Es igual a sintomatología. Es lo que vamos a tocar en la siguiente sesión. Sí, claro. Las personas neurodivergentes son personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico. ¿Sí? Que no entran en el paradigma de la normalidad. Paradigma me refiero como que a los estándares que la sociedad pone como alguien que es normal. Pero en realidad, todos tenemos nuestras características diferentes. Cada persona es un mundo. Y cada persona, este... Tiene características particulares. Y la sintomatología de un niño, en este caso, de TDAH, a otro niño, a su compañero, que también es diagnosticado con TDAH, no son las mismas. Sin embargo, las personas neurotípicas, las personas neurotípicas son las personas que sí encajan en estos estándares de normalidad, que la normalidad es muy subjetiva, no es qué cosa es normal. ¿No? Entonces, este... Creo que va más por ese lado. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar un niño con TDAH? ¿Desde qué edad? No hay una edad precisamente estipulada como hay para el trastorno de espectro autista, por ejemplo, que es a partir, si no me equivoco, de los 5 a los 8 años. El TDAH se podría decir que es incluso más adelante, porque por sí los niños nacen muy curiosos, muy inquietos, entonces estas características no siempre son... Estos diagnósticos, de repente, si se le hace a muy corta edad, más adelante se puede decir que de repente no se puede hacer un TDAH. También hay que mencionar que hay muchas características del TDAH que se pueden confundir a contextos en donde un niño ha pasado violencia. De repente, el estar alerta constantemente, una persona lo podría ver como... Para distrayendo, no presta atención en clase, se para durante la clase, o les decimos que tienen que hacer una tarea y se distraen, pero eso también es un mecanismo de defensa que muchos niños que sufren violencia intrafamiliar podrían tener. Sí, eso es bastante común. El TDAH no se puede... No se puede adquirir con el tiempo. Es algo con lo que naces. Pero sí se puede desarrollar con el tiempo características que sean similares a la sintomatología del TDAH. Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? De repente un niño sufre violencia intrafamiliar constante. Entonces, esto puede ocasionar que esté muy inquieto, esté a la defensiva, no pueda controlar sus impulsos, no tenga una inteligencia emocional adecuada a su edad. Entonces, como claro, no es que se pueda adquirir con el tiempo, sin embargo, pueden haber muchas características que personas pueden decir que con el tiempo se tuvo TDAH, por así decirlo, pero en realidad no es un un diagnóstico verídico. ¿Quién diagnostica el TDAH? Pueden serlo los psicólogos, psiquiatras o incluso neurólogos. Si quieren, por ejemplo, el TDAH también es considerado un buen pacífico. Entonces, si es que, por ejemplo, tienen alguna persona conocida que tiene TDAH, les recomiendo que vayan a un lugar acreditado por el Estado para el diagnóstico, porque también podrían sacar un carnet del Conadis, porque eso también es considerado un tipo de discapacidad. ¿Sí? El TDAH sí puede empeorar con el tiempo si es que no es tratado y no se le da las herramientas necesarias a las personas para poder controlar este tipo de sintomatología. Cualquier otra, como cualquier otra condición. ¿No? Si es que tú no, de repente tienes diabetes, pero no te cuidas con el tiempo y tienes diabetes leve, se puede empeorar con el tiempo si es que no tienes una adecuada medicación o de repente un tratamiento adecuado. Entonces, sí se puede. No necesariamente tienen que tomar pastillas de por vida. Si es que hay un correcto, así como cualquier condición psicológica o psiquiátrica, si tienen un correcto manejo en un área, no necesariamente clínica, me refiero a psicólogos, psiquiatras o neurólogos, si es que tienen de repente un adecuado acompañamiento en la escuela o por parte de los padres o los tutores, esto puede generar que la persona genere herramientas para poder controlar diferentes características como la impulsividad, el tema de la motivación y esas cosas. Y no necesariamente desde un inicio, depende de la situación, algunas veces no se recomienda tomar pastillas desde muy pequeños para poder generar estas herramientas y que con el tiempo sea sostenido. Sí, el TDAH puede ser hereditario, pero énfasis en puede. No es que porque yo tenga TDAH mis hijos van a tener TDAH. Hay una posibilidad, pero también afecta a muchas otras cosas. ¿Cómo fue el embarazo del padre, los genes, hay otra persona que ha tenido algún otro tipo de trastorno psicológico o mental. ¿Sí? El cómo apoyar a los niños con TDAH lo vamos a ver en la sesión 3 y 4. ¿Sí? Así que paso a paso para si los padres tienen algún trastorno esto puede incurrir en algún hijo sea propenso. Sí, como mencioné, si un padre tiene algún tipo de trastorno puede ser que el hijo también pueda tener TDAH, pero no es algo 100% como otras enfermedades, de repente cáncer que sí tiene una mayor incidencia en temas hereditarios. Acá ya que le menciona mi hijo tiene TDAH y en el salón no se puede mantener sentado durante la clase, no copia de manera bueno, con el tema de la medicación yo no soy experta en eso, tendría que consultarlo con un profesional ya sea un psiquiatra o un neurólogo sin embargo acá se deben ver diferentes cosas, de repente si el niño se sienta muy atrás de la clase va a tener muchos distractores, entonces eso lo puede perjudicar o de repente si es un tema sensorial, por ejemplo yo tengo este anillo si lo pueden ver que tiene bolitas, si estas bolitas se mueven que en algunos momentos ayuda a relajarme y a tranquilizarme y para personas neurodivertices también es un aporte entonces para es tónico pero muchas veces para concentrarse necesitan distraerse, no de repente poner música pero una música sin letras para estudiar, no necesariamente música clásica, puede ser rock, hay un montón de música en diferentes plataformas en YouTube así que le puedan ayudar o de repente es el tema que hay mucho ruido en el salón hay tapones de oído eso igual con mucho cuidado porque puede generar algún problema también audífonos de cancelación de sonido ¿cómo es el carnet escolar? eso donde se saca un ICOTDH es considerado un INCLUSIVO en colegios de otra manera las diferentes características de cada estudiante son únicas entonces de repente para un niño con TDAH que le es difícil tener un examen de manera escrita pero es mejor le es más sencillo expresarse de manera oral de repente una adaptación podría ser que en vez de de tener como un examen escrito sea una exposición ¿no? hay diferentes adaptaciones que eso lo vamos a ver más adelante el TDAH sí se puede tratar sin fármacos el tema de que estar expuesto a diferentes estímulos empeora la condición no necesariamente es cierto ¿sí? cada caso es específico pero lamentablemente con eso también eso también lo vamos a ver más adelante que con la facilidad de recibir gratificación a través de diferentes estímulos o 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 porque, ay, mi hijo de repente no se queda quieto, le voy a dar el celular ¿no? Hay espacios y espacios, de repente afuera, si es algo muy problemático sí puede ser de repente una solución igual no siempre lo recomiendo, pero de repente en casa, los niños para generar creatividad sí necesitan sentir aburrirse, los mejores artistas los mejores científicos nacen de eso también vamos a hablar de cómo es el TDAH en adultos, sí, más adelante en la siguiente sesión, el jueves bueno, vamos a seguir para estos temas de la sintomatología no tanto de sintomatología, pero de las características justo ahorita lo vamos a ver y luego ya hay sí respondo el resto de sus preguntas ¿sí? Igual, como les mencioné va a haber un, bueno, ya lo puse pero es un formulario donde también me pueden dejar dudas y por favor, si es que tienen alguna duda muy específica si desean bueno, lo ideal sería que me lo escriban en la pregunta de respóndemelo solo a mí me dejan su su correo electrónico ya que no uso mucho el celular para ese tipo de cosas sin embargo si es que es algo que sí les gustaría socializarlo en clase también podría mencionar en esa sesión es un formulario en el cual quiero aprender un poquito más de las características de ustedes para poder enfocar mis siguientes sesiones más a lo que ustedes necesitan sí, Charo levántase la mano Charo Gamboa sí, buenas tardes Miss buenas tardes con todos quería hacer una consulta mira, este mi hijo tiene TDAH o sea que es hiperactivo y ya lleve a un psicólogo y ha mejorado bastante en su comportamiento pero este él no él es inteligente capta rápido las cosas pero le cuesta prestar atención yo cómo puedo o tratar de ayudarlo en ese caso no porque es muy o sea es difícil él hace esfuerzo de prestarme atención pero a veces nos frustramos también no claro yo como puedo tratar de manejar eso a veces también él trata en su colegio se siente como excluido no o sea le tratan como un niño especial algo así sí muchas gracias por tu pregunta y también por compartirlo no siempre es fácil compartir este tipo de situaciones no especialmente si si son padres como mencioné diferentes cosas se podrían utilizar de repente si es que es un si es que es un niño que le gusta de repente las texturas que le gusta no sé la plastilina o le gusta hay esos que se llaman puas que hay hasta tutoriales para hacerlo para hacerlo en casa con ingredientes sumamente sencillos eso podría ayudarlo de repente como mencioné yo tengo este anillo que me lo compré es súper sencillo pero tiene bolitas y mueve pueden ser de repente sensoriales que le ayuden a prestar atención porque al mismo tiempo que se distrae muchas personas podrían decir que te distraes haciendo otra actividad para personas con TDAH especialmente niños podría ser un beneficio no es que toda su atención se pase a este otro estímulo sino lo ayuda a enfocarse si de repente es por el tema de que se distrae mucho en clase al momento que tiene que realizar una tarea puede ser el tema de que pulsar audífonos ya sea de cancelación de ruido o con música que sea sin sin letra para que no le distraiga de su tarea de repente puede ser música clásica rock blues la música reggaetón electrónica no sé son diferentes géneros de música que también lo pueden ayudar a poder enfocarse más en la tarea según lo que esté haciendo porque obviamente si tiene que prestar atención en clase mientras que la maestra habla el tener audífonos no le va a ayudar mucho pero también el tema de que se siente adelante en clase para tener menos distractores yo creo que por ahí podría ser que lo converse con la psicóloga para ver que hay jueguitos que son como Piggy Spinner salieron una temporada que se volvieron muy populares que también funciona bastante bien con personas con TDAH de repente como podría ir por ese lado ¿no? espero haber este resultado de tu consulta y si no como mencioné podrías escribir escribirlo en el formulario y también más adelante voy a dejar mi correo electrónico así como nuevamente el link del formulario para que si hubieran algún consulta me pudieran hacer saber bueno vamos a las características psicológicas es importante mencionar que las características que la sintomatología y características de las personas con TDAH no siempre son negativas ¿sí? esto puede ser una gran herramienta en diferentes espacios ¿sí? pero ahora vamos a hablar sobre las características psicológicas la primera característica psicológica es el tema de la concentración ¿no? como mencioné las personas con TDAH les gusta mucho el tema de tareas que les resulte gratificantes y excitantes de repente videojuegos películas pero si son pequeños les recomiendo mucho el deporte porque hay muchos deportes que te enseñan disciplina que te enseñan pueden ser artes marciales incluso el fútbol que son que tengan que ver con movimiento así como también estímulos visuales ¿no? lo cual están usando todos sus sentidos para poder prestar atención a lo que están haciendo o también el tema del multitasking hacer dos cosas a la vez es el tema de poner música que no necesariamente tenga letras según la tarea que están haciendo o de repente sí para poder hacer su tarea de matemática por ejemplo ¿no? pero más que nada les recomiendo mucho el deporte el deporte no solamente va a ser bueno para su cerebro para su desarrollo sino también para a niveles físicos van a ser más saludables van a poder generar relaciones interpersonales o sea con sus amiguitos con los cuales van a interactuar esto va a generar mucho beneficio para la persona igual si es adulto ¿no? luego la planificación y la organización de tareas el tema de repente una persona tiene imagínense un adulto tiene cinco tareas por hacer dentro de su trabajo en el tema de de la planificación y la organización se le va a poder se le va a ser difícil si es que no tiene las herramientas necesarias de repente decirle a mi jefe ya pero ¿cuál es la que necesito hacer antes? ¿cuál es prioridad? si es que no tienen esas habilidades se le va a poder hacer muy difícil el evaluar ¿cuál es la primera tarea que debo hacer a cuál es la última? ya que esto va a depender mucho de cuál es la que le gusta más que eso también pasa sucede mucho con adolescentes y con niños ¿sí? luego también el tema del autocontrol y la inhibición de las conductas esto sucede de repente con personas o sea un ejemplo es por ejemplo cuando un niño que tiene TDAH está escuchando hablar a la maestra pero no la deja terminar ¿no? como no no espera que la otra persona termine porque en su mente está como está hablando muy lento o diferentes otros pensamientos que puedan tener y no pueden controlarlo necesariamente si es que no tienen las herramientas pertinentes luego la memoria operativa que tiene que ver con de repente por ejemplo si le dan una indicación de ir a comprar verduras y no les dan una lista se le va a ser muy difícil acordarse o cuando les dan una dirección en la calle sí que tienes que ir tres cuadras de frente luego dos a la derecha ese tipo de indicaciones de manera operativa se le va a ser muy difícil de seguir sin embargo si es que esto lo tienen en una hoja o si lo tienen en el celular si es que tuvieran celular ese tipo de cosas sí les ayudaría bastante sí luego también el control de interno del tiempo eso es algo límite así de decirlo las personas con PTH no tienen una característica de reloj biológico interno de repente pueden estar haciendo una actividad yo que sé estar haciendo un rompecabezas y se le pueden pasar tranquilamente ocho horas y no se dan cuenta y en su mente han pasado una hora de tan inmersos que estaban en la actividad esto se llama hiperfoco que es una característica bastante del TTH y también del trastorno de espectro autista ¿sí? sin embargo también puede estar el otro extremo ¿no? por ejemplo lo que mencioné la profesora se está demorando mucho en hablar entonces como que están sienten que 30 minutos son 4 horas porque es lo que no tiene no les interesa tanto y también puede generar problemas sí el tema de este es importante y para poder ayudar a estas características puede ser el tema de poner alarmas o estar pendiente del tema del tema horario y Eli hola buenas noches buenas noches tengo unas consultas súper breves por ejemplo uno la clase va a ser grabada lo que pasa es que se entrecorta por ratos y no entiendo algunas cosas me pierdo ¿va a quedar grabada? sí la alimentación es mi consulta la alimentación en este caso con estos diagnósticos tiene un rol importante es verdad que no deben de comer lácteos cosas como que bueno yo no le doy al mío como que bicarbonato muchas cosas cosas como que papas amortes en exceso pero he leído que el queso y el yogur y esas cosas como que tampoco y a veces uno ya se asusta y dice no puedo comer nada quería saber eso y si los temas sensoriales sí o sí es una característica del TDAH eso es todo gracias sí muchas gracias sí la alimentación es muy importante sí esto de acá también lo vamos a hablar disculpen que se entrecorte es que me salen las solicitudes para que las personas se entren a la sala entonces eso es lo que está como interfiriendo un poco con el sonido pero alimentación para cualquier persona es clave y según sus características también con el tema del TDAH la alimentación esto igual te recomiendo que lo consultes con un pediatra con un pediatra con un neurólogo también hay muchos alimentos ricos que son para el cerebro de repente los frutos secos las almendras las nueces pero siempre a un niño desde mi punto de vista hay que darle también hay que darle la oportunidad de que pruebe otras cosas pero nada en exceso de repente de una vez al mes o de repente hay una reunión familiar darle gaseosa no le va a ser mal sin embargo los niños con TDAH tienen bueno las personas en general con TDAH sean niños adolescentes o adultos tienen una tendencia muy grande al consumo de alimentos que sean ricos en calorías de repente de repente comida rápida este frituras gaseosas como mucho azúcar ¿por qué? porque eso lo estimula se siente bien recibir esta energía este este alimento entonces le va a traer una gratificación instantánea pero a largo plazo no es muy saludable sin embargo con una un buen balance un adecuado balance de repente si quiere tomar un yogur y no toma un yogur hace una semana no le va a ser mal ¿no? pero todo este como se dice todo en exceso hace daño ¿sí? pero de vez en cuando también porque también lo que sucede es que cuando hay niños que tienen una alimentación muy muy estructurada mantienen una alimentación muy estructurada lo que sucede es que más adelante en la vida igual van a querer probarlo pero como no lo han probado desde antes puede generar puede tener temas contraproducentes ¿no? hay mucha adicción de azúcares y carbohidratos también es un tipo de no solamente a drogas sino otras cosas por este mismo tema porque no han aprendido a controlar esta necesidad desde pequeños ¿no? bueno luego la identificación emocional también me mencionaste otra consulta con los temas sensoriales que sí sí es una característica también de personas con TDAH también lo voy a mencionar más adelante pero les voy adelantando un poquito hay diferentes trastornos que tienen hipersensibilidad a diferentes temas sensoriales de repente el tacto hay hay texturas que no necesariamente les agradan de repente en la ropa o en la comida de repente también tiene hipersensibilidad tautica ¿no? pero sí sí es una característica también del TDAH espero haber contestado a tus preguntas sí muchas gracias sí entonces no porque coman una galleta van a estar impulsivos no tienen nada que ver se la comen cada no sé pues una vez al mes o cada 15 días yo pensaba que era claro sí efectivamente como cualquier persona si vas a comer galletas todos los días todo el día te va a ser mal pero si es que comen de vez en cuando la alimentación no tiene tanto que ver con los impulsos sino con las herramientas que tengan las personas para poder controlar esos impulsos con un adecuado tratamiento esto se puede balancear muchísimas gracias por tu respuesta de nada siguiendo con las características está la capacidad de esfuerzo y perseverancia esto acá tiene que ver mucho también con el tema escolar ¿sí? cuando hay actividades que de repente a la persona se le hace muy difícil la respuesta matemática o puede ser letras con el tiempo van a dejar de hacerlas porque como cualquier persona si es que está en una situación que no les gusta lo van a dejar de hacer y un tema también es el tema de la frustración ¿sí? entonces este el manejo de la frustración es bastante difícil con personas con TDAH pero es bueno que la sientan es bueno que las personas sientan las emociones que están sintiendo para poder aprender a cómo manejarlas si es que tú a un niño no lo dejas sentir enojo si es que tú a un niño no lo dejas sentir felicidad tristeza frustración egoísmo no vas a ver cómo manejarlo más adelante ¿sí? y esto también va a influir en la motivación que tenga para seguir haciendo las cosas una recomendación es hacer de repente no solamente el trabajo de casa sino otras actividades extracurriculares y no me refiero a que sean cosas costosas sino de repente si les gusta pintar o si les gusta hacer yo qué sé sudoku porque hay muchos niños o ese tipo de actividades les recomiendo bastante que motiven esas actividades para que no sientan que todo el día va a ser un calvario por así decirlo también encuentran en el día espacios en donde se puedan sentir a gusto con las cosas que le gustan obviamente que estén que sean positivas ¿no? de repente si les gusta ir a jugar videojuegos durante muchas horas tampoco no es favorable pero de repente videojuegos el fin de semana porque están descansando del colegio o de las actividades cotidianas un par de horas está bien ¿sí? pero en el día a día les recomiendo que fomen el tema de las actividades extracurriculares y de repente juntar con sus compañeros de repente hay una mamá que si se queda en la noche y tiene más tiempo juntar a los compañeros a los amiguitos a hacer actividades y van pensando entre las mamás ay esta semana ¿qué podemos hacer? eso de ahí motiva mucho o incluso el juego como las escondidas jugar con pelotas ese tipo de cosas son muy buenas luego la automonitorización que tiene que ver con el lenguaje interno y cómo lo hacemos que es el tema de autoconciencia y autoevaluación que para las personas con TH esto se le puede dificultar ¿sí? con esto me refiero a que de repente pueden tener este con temas de la introspección de pensar en las consecuencias de los actos ¿no? que va bastante ligado al tema de la impulsividad ¿no? de repente si es que yo veo que mi compañero molesta a otra de mis compañeras pero veo que toda mi clase se ríe a pesar de que el que ha molestado el que ha afectado a su compañera recibe cierto castigo de repente en las personas con TH esto no se registre como algo malo porque ha recibido más gratificación de más gente porque el resto de los compañeros también se ha reído pero no tanto las consecuencias a largo plazo luego también el aprendizaje del pasado si esto tiene que ver con temas de memoria que también lo voy a ver en la siguiente lámina que este de repente si es que hacen un examen y dicen que la profesora su comentario es justificar tu respuesta la la persona que ha hecho el examen va a leer y va a decir ya pero justificar mi respuesta sobre qué no como ese tipo de cosas como que sean un poquito más específicos de repente le pueden comentar eso a los maestros que por favor a su hijo le pueda poner un poquito más de especificidad hasta el momento de que le da la retroalimentación porque incluso muchas veces no se acuerdan específicamente que han puesto el examen o por qué lo pusieron cuál fue su justificación en el momento que lo escribieron no este es un ejemplo luego problemas con la interacción social también las personas con TDAH al no encajar tan bien como sus pares en diferentes ambientes especialmente en centros educativos por ejemplo se van a sentir retraídos y esto va a causar otras condiciones como de repente depresión no ansiedad no querer ir al colegio o no querer ir al lugar en donde no se sienten acogidos ¿no? que eso también es una característica de muchas otras personas no solamente personas que tienen TDAH luego también con la automotivación y esto se refiere a la motivación extrínseca es la motivación que viene desde afuera ¿sí? entonces al no recibir tanta motivación de afuera de repente dentro del aula ¿no? que la profesora le está llamando la atención siéntate ¿por qué no te sientas frente a todos sus compañeros? eso va a disminuir su automotivación de querer ir a ese espacio porque su cerebro no está percibiendo la recompensa que podría estar teniendo la manera que se ve ¿no? hasta ahí ¿alguna otra duda? a ver ¿cuáles son las secuelas de la exposición? cada vez interrumpen a la expositora no hay un orden las preguntas son en cualquier momento sí Lidia con respecto a tu ah sí Meli si quieres disculpa por el orden por el orden de las preguntas no sabía que no se podía pero hablabas de las maestras cuando dicen ese tipo de frases ¿no? ¿qué consejos se les daría a estas maestras que de repente no manejan bien el tema para que ayuden a los niños en vez de estarlos diciendo cada rato siéntate deja eso quizás otra manera ¿no? esa es mi consulta gracias sí yo creo que algo muy importante es el tema de la capacitación y la investigación ¿no? hay muchos muchos libros muchos con respecto a una adecuada ambiente en el aula ¿no? en donde les dan herramientas a las profesoras si es que tú le hablas a a una persona sea un niño sea un adolescente o de manera agresiva hay una alta probabilidad de que estas personas respondan de la misma manera ¿sí? entonces siempre hablarles desde un lugar del respeto ¿no? en vez de decirle siéntate decirle ahorita estás sobreestimulado ahorita no te puedes contener anda al baño un ratito o de repente anda corre en el patio cinco minutos y vuelves dos minutos y vuelves si es que tengo un jardín anda en el jardín y eso va a ayudar a que el niño se tranquilice durante la clase que ya todo esa energía extra entonces este siempre y eso con todos los niños ¿no? porque según el grupo etálico muchas veces que son muy chiquitos también en esos bulos eso hay determinada edad según la según la corriente psicológica o según también la especialidad ¿no? si es psicología psiquiatría neurología hay diferentes como dicen no eso no lo puede diagnosticar ahorita de repente regresa acá dos años o regresa acá un año el niño debe tener cierta tal edad para poder diagnosticarlo con esto ¿no? porque son características que no solamente las personas con TDAH tienen pero siempre manejar ese lado de un lado al respecto ¿sí? Roxana hola buenas noches mi consulta es la siguiente mira tengo un familiar que tuvo su bebé a partir de los 50 años soy docente y por un momento sabes que ser docente de un familiar implica muchas cosas mi sobrinito llora mucho no le gusta ir es muy difícil de hacer caso a la docente yo le expliqué a mi hermana porque es mi hermana ella se niega a hacerle una evaluación diagnóstica bueno tiene 4 años la profesora que está a cargo de aula ya no sabe cómo trabajar con él porque se vuelve muy rebelde es muy independiente de su mamá llora por todo llora 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 no hace caso y con decirte que los compañeritos se tapan los oídos me da mucha pena hemos tratado lo hemos tratado con varias actividades de relajamiento pero el pequeñito no hace caso solo llora 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 y no quiere por nada del mundo no hace caso no tiene comandos de órdenes ni con la familia ni con la mamá los papás se cierran a hacerle un diagnóstico evaluativo para ver qué tipo de trastorno puede tener porque no lo comparamos con las conductas de los otros niños incluso de mis familiares mis sobrinitos pero no no es igual no establece normas ni reglas de comportamiento qué consejo me podrías dar porque yo he conversado con ella le he dicho que le haga un diagnóstico que vaya de repente a psicólogo pero se cierran totalmente sí muchas gracias la criatura da pena porque te juro que la profesora me dice yo ya no puedo hacer nada nos pega nos golpea este sube a la mesa no establece órdenes no quiere pelea con los compañeros no quiere no hace caso en casa también es igual no establece normas de conducta sí muchas gracias por compartir el por compartir el caso no siempre es fácil no especialmente cuando quieres ayudar y las personas no te lo permiten puede ser muy muy frustrante lamentablemente en ese tipo de casos el tema de la evaluación lo tienen que hacer los padres pero desde tu posición o de repente si es que tienes acceso a conversar con la maestra yo creo que se podría iniciar desde un tema de dejarlo llorar si es que quiere llorar si es que está porque lo que me mencionas creo que es un poco viene del lado de la frustración podría ser no es demasiado pegado a la mamá nunca lo dejó ella lo cría más que todo yo bueno yo he visto no tanto por la edad de repente como un cariño de abuela de sobreprotección demasiado porque no permite ni siquiera que los familiares lo sobreproteje demasiado no quiere dejarlo incluso cuando a veces se comporta mal la profesora le dice que no golpea a los compañeritos ella se ofende porque también trabaja en el entorno hemos conversado incluso la hemos derivado al departamento de psicología pero también se cierra y es un poco conflictivo por el pequeñito lo que nos duele claro entiendo entiendo si yo creo que podría ser primero de un lado de si es que está teniendo una crisis así si es que está teniendo una crisis así tener a alguien que de repente lo pueda llevar a un lado por ejemplo si es que está en la clase y la maestra está dictando la clase si es que el auxiliar o alguien del departamento de psicología o de psicopedagogía que tenga el colegio tenga contacto directo con la maestra para cualquier cosa la llame y primero primero los auxilios psicológicos es básico si el niño tiene que llorar si el niño tiene que gritar que lo haga porque así es la manera en la que según entiendo él ha aprendido a manejar esas emociones y luego luego cuando ya esté más tranquilo que dejar que sienta esas emociones también es saludable preguntarle qué cosa te ocasionó esto qué cuál fue el detonante o sea no con esas palabras no de repente por la edad si es muy chiquito no va a entender pero qué sucedió durante clase que te hizo sentir así qué sentiste por qué estás así y luego preguntarle al mismo niño ¿no? qué piensas que podría ayudarte a que en próximas ocasiones esto no suceda porque no hay nadie que conozca más a una persona que uno mismo incluso si son chiquitos ¿no? todos nos conocemos y desde ahí comenzar desde ahí partimos así es el problema es que también el pequeñito no relaciona el tema por ejemplo eso es lo que hemos actuado nosotros como docentes ¿qué te pasó? ¿cuál es tu preocupación? y nos desvía el tema no tiene correlación al hecho que sucede nos cambia el tema no nos mira en los ojos empieza a ponerse nervioso y cambia el tema no hay un entrenamiento de conversación de diálogo para decirle cálmate ¿qué pasó? cuéntanos ¿qué te incomoda? ¿qué te molesta? para poder ayudarlo él se pierde y cambia el tema a otro asunto eso lo hemos informado a la mamá pero como te vuelvo a repetir porque es un poquito mayor se siente mal ¿no? se nieguen a hacerle estudios más amplios bueno con respecto a eso de repente el niño no se siente seguro de repente no se siente seguro con la maestra o con la persona que le está preguntando ¿no? también podría ser desde ahí ¿no? como que generar espacios en donde él se puede expresar si es que no quiere hablar del tema no se habla del tema no hay que presionarles tampoco igual como una persona adulta si es que no quiere hablar del tema ya sea que tenga TH o tenga cualquier otra cosa o simplemente está pasando por un mal momento que ¿quién no ha pasado por un mal momento y no quiere hablar del tema respetarlo? y así poco a poco generando esa confianza se puede empezar a abrir ¿no? porque si es que todo el mundo está como ¿pero qué te pasa? pero también el tema de cómo se lo preguntas ¿no? lo ideal para un niño chiquito es agacharte a su altura hablarle con respeto todas esas cosas porque es un ser humano igual que igual que cualquier otra persona entonces este pienso que primero si es que menciona que evade evade el tema empezar por ahí ¿no? generar espacios seguros si es que si es que tiene alguna crisis decirle bueno para ayudarte a a a poder seguir con lo que sea que estén haciendo acompáñenme al baño o si está en el colegio vamos a una la psicóloga y ahí este si es que tiene que gritar si es que tiene que llorar si es que tiene que lo que sea que tenga obviamente si es que no no se sale de las manos me refiero a de repente violencia o golpes o esas cosas decirle como que llora todo lo que quieras grita si es que quieres de repente darle una almohada o esas bolsas de papel también para que haga ejercicios de respiración y se pueda tranquilizar y luego si es que no quiere hablar del tema respetarlo respetarlo y poco a poco el niño va a entender de ah acá sí sí este reconocen mis emociones sí ven que lo que ahorita necesito no es hablar del tema entonces ahí va a generar confianza esos espacios se van a volver más de confianza y ahí el niño poco a poco de repente va a poder empezar a hablar o de repente estos episodios que tiene hablarlo con la mamá el mismo día ¿no? decirle como que hoy día le pasó esto pero no sabemos qué pasó podrías preguntarle porque si menciona que hay temas de sobreprotección lo que puede suceder especialmente si son muy pequeños me refiero a primaria primaria baja puede ser que es que no quiere hablar con otra persona que no sea con su mamá entonces también como por ahí no sé si te ayude con tu sí muchísimas gracias precisamente estoy interesada en este curso para poder ampliar mis conocimientos muchísimas gracias gracias a ti bueno voy a seguir con las preguntas de acá buenas noches ¿cómo la secuencia de la exclusión cada vez que interrumpen a la profesora bueno el tema de la de que interrumpen a la profesora también puede ser porque están sobre estimulados ¿no? y no pueden generar este orden como mencioné alguna herramienta podría ser el tema de si es que están en un ambiente escolar anda al baño o corre de acá hasta la puerta y regresa eso pueden ser que son súper simples y pueden sonar un poco absurdos un poco tontos pero este tipo de conductas puede ayudar a los niños o a las personas que tienen TDAH a relajarse a poder ya controlarse en lo que tienen que hacer ¿no? generan culpa si hay muchas de las de los ambientes especialmente a nivel académico que es bastante estructurado el el tema académico en el Perú y en muchas partes del mundo pueden generar mucha culpa en las personas y esto genera también mucha deserción escolar o que no quieren seguir por más que tengan todas las de poder ingresar a una educación superior o instituto a una universidad o lo que fuere no por falta de inteligencia sino es porque su autoestima ha sido tan afectada durante los años de colegio que van a decir ¿para qué me voy a meter a una universidad o un instituto o estudios superiores de otro tipo? o seguir estudiando no necesariamente de repente cursos o cosas así si es que a mí me tratan mal en estos espacios ¿no? en el tema de los lácteos que menciona Paula no necesariamente puede afectar cada vez hay más niños bueno personas en general que son intolerantes a la lactosa especialmente si viven en un lugar urbano porque antes como sabrán nuestros abuelos padres bisabuelos vivían con animales entonces la leche que recibían constantemente tenía altos niveles de lactosa en cambio ahora nuestro cuerpo como con cualquier otra sustancia si es que con el tiempo la dejas de consumir va a dejar de poder procesar pero la lactosa no necesariamente podría afectar en este caso acá mencionan claro hay unos cubitos que son para jugar menciona acá Sobeida que sí puede ayudar mucho al tema de la atención de repente estos juegos como que son mucho de mover los dedos de cosas así podría ayudar a las personas con TDAH a prestar más atención de repente en clase como les dije suena irónico pero muchas de las personas necesitan un distractor para poder enfocarse más incluso he escuchado el tema de apague la luz para poder escuchar mejor la película que puede sonar como no tiene nada que ver pero el momento que tú apagas la luz tienes menos distractores tienes menos cosas a las que ver entonces lo que ves más es la pantalla con la luz entonces como suena irónico pero sí eso puede suceder ¿qué pruebas podemos usar para detectar? las pruebas las recomiendo que la hagan por un profesional sí hay muchos test en internet pero así como algunas veces ponemos nuestros síntomas en internet y sale que tenemos yo que sé cáncer y al final simplemente tenemos gastritis ¿no? este no les recomiendo mucho el tema de hacerse una una evaluación así así de manera que no sea evaluada por un profesional justo al final al final de esta presentación voy a dejar todos los investigaciones así como en todas las clases todas las investigaciones que yo estoy usando para esto para esta capacitación ahí los van a poder encontrar por temas ¿no? o sea ahora va a ser sobre qué es sobre la historia y todo así ¿sí? ¿ya que no han visto el micro? señorita buenas noches ¿por qué medio lo va a dejar? discúlqueme en esta presentación pueden ahí al final en una diapositiva están todas las 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 fuentes que utilicen de igual manera al final de la sesión voy a dejar mi correo electrónico y si es que necesitan que se lo facilite se lo puedo enviar por ese medio buenas noches le quería hacer una consulta como le decía a través del mensaje bueno yo soy mamá no soy psicóloga tengo dos niños uno de 10 y el otro tiene 9 el de 9 tiene bueno le diagnosticaron hace 3 años trastornos déficit de atención hiperactividad está en cuarto grado y ahora este año está haciendo polidescencia y siempre ha tenido el problema de las docentes que no no llegan a controlar lo que se siente este año me han presionado muchísimo para que yo pueda medicarlo o que vaya al psiquiatra para que lo puedan medicar aparte de eso él tiene un tema de que no puede controlar sus esfínteres y este bueno en la noche él aún usa pañal nunca dejó el pañal desde que desde que nació hace casi un año ya le quité el pañal pero yo me despierto cada dos horas para hacerle orinar pero a veces él no siente y se orina verme tan profundo que que se orina y en el día sí lo controla pero cuando toma la pastilla que es la que le puse allí en el mensaje este se relaja tanto que se le escapa la popó y ha tenido episodios que se le ha pasado en el salón y el salón ha estado oliendo y él gracias a Dios tiene una autoestima muy alta es como que no aparentemente no le afecta el comentario de sus amiguitos que le digan apestoso que le digan huele esa caca o yo sé que en el fondo quizás sí se siente mal pero no no le afecta en el momento porque siempre para riéndose su personalidad es como que es muy extrovertido pero yo como lo puedo ayudar las mis por ejemplo ahora le están evaluando con A, B, C y él es muy inteligente pero como decía una mamita le cuesta expresarse o sea le cuesta desarrollar el examen pero sí lo sabe entonces le ponen C, C y él se frustra ¿no? porque C saqué C mis amigos A o B y C es un 10 supuestamente entonces yo trato de explicarle a la mis trato de explicarle que por la condición del trastorno de déficit de atención mi duda es deben de evaluar de la misma forma porque hace un instante usted dijo incluso que podían sacar un certificado no sé cómo puedo hacer ya él está en terapia ahora terapia de déficit de atención de hiperactividad y también conductual porque prácticamente a mí no no me hace caso se levanta se va no le digo Jesús ven en la mañana cámbiate no no me hace caso y sufro mucho con él porque yo le hablo y no me obedece y y a mí se queja todos los días en el bus cuando va en el colegio también y no sé cómo ayudarlo me gustaría que me oriente por favor y cómo puedo comunicarme con usted entre tarde justo estaba explicando creo que el QR y también para que le puedan mandar un correo ayúdenme por favor sí claro lo del QR y lo voy a al final de la PPT igual que al comienzo he puesto un QR en el cual me pueden dejar consultas y también voy a dejar mi correo electrónico al final de la de la sesión así que si es que quisiera contactarme por ahí no tengo ningún problema con respecto a la medicación eso es al ser un menor de edad eso es decisión de usted el colegio no le puede obligar a que a un niño le den medicación en primer lugar en segundo lugar con el tema de los esfínteres me parece que está bien que esté yendo a terapia ya que eso de ahí es un tema que está teniendo se llama psicológicamente no suena tan bonito pero es como un retraso en las etapas de maduración entonces por ahí está bien lo que me comentan que está yendo a terapia y esas cosas con respecto de nuevo a lo de las maestras usted puede entrar a la página del Conadis si en la página del Conadis puede investigar un poquito más del tema que el Conadis ve todo temas de discapacidad condición y ese tipo de cosas ¿no? ahí puede encontrar las formas en las cuales usted porque su hijo tiene el derecho a la educación y a una educación en igualdad y esto no significa que sea que tenga privilegios por así decirlo porque muchas personas piensan que esto puede ser como privilegios pero su hijo tiene el derecho al tener un certificado que demuestre que tiene alguna condición no solamente psicológica neurológica física o lo que fuere a cualquier tipo de condición tiene el derecho a tener ajustes razonables dentro de a nivel académico social y también en un ambiente laboral ¿sí? estos ajustes y estos se llaman ajustes razonables ¿por qué? porque obviamente no es algo que sea un privilegio ¿no? sino es algo que va a ayudar a que el estudiante en este caso tenga las mismas oportunidades que sus compañeros pero de manera diferente de repente si es que su hijo está teniendo malas calificaciones porque los exámenes todos son escritos pero si se desenvuelve súper bien de manera verbal pueden hacer que en vez de tener exámenes escritos sean exposiciones con tal de que los ajustes razonables se basan en hacer diferentes como modificaciones curriculares pero que sigan teniendo las evaluaciones del curso puedan seguir siendo relacionadas con los objetivos que se están buscando en el curso ¿no? de repente hay muchas muchos temas de de ver diferentes tipos de ajustes razonables cada persona necesita diferentes ajustes razonables según la condición que tenga ¿no? igual que para personas con TH de repente le va mal en el examen no porque no sepa la respuesta ni cómo plasmarla en la hoja sino porque hay mucho ruido en el salón o en el en el colegio hay mucho ruido de repente justo cuando le tocó examen estaban al costado haciendo educación física había mucha bulla pueden pedir por derecho que pueda utilizar audífonos de cancelación de sonido por ejemplo o estos otros ajustes dentro del aula pero al final el tema de la medicación por ejemplo que siento que es lo que más le preocupa el colegio no le puede obligar a usted a que el niño esté con medicación y pueden investigar esta legislatura que es desde el 2014 si no me equivoco si desea también me puede escribir por correo para mandarle la resolución del peruano en donde especifican el tema de los ajustes razonables y la condición de discapacidad en centros educativos así como lo que menciona el CONAIS porque el CONAIS incluso dice que no es que necesariamente tengan que tener un certificado de un profesional sino también puede ser una declaración jurada en este caso tendría que ser de su parte porque es un menor de edad todavía con el tema de que se para mucho en las clases como le menciono puede ser un tema que no pueda regularse de repente hay muchos estímulos y puede ser de mira anda lávate la cara al baño y con eso no es suficiente o de repente anda corre tres vueltas y regresas a clase o ese tipo de cosas o o dejar que se salga de clase en diferentes momentos sin pedir permiso por ejemplo cuando está muy sobre estimulado eso de esas cositas son ajustes razonables también que usted y su niño en este caso por derecho pueden exigir en el centro educativo si no sé si con esto ayude a su y me ayudó muchísimo le voy a escribir a su correo porque incluso este en el colegio me han dicho de que interrumpió mucho a la mis como le comentaba y lo otro es que vea la posibilidad de cambiarlo a otro colegio a otro colegio donde hayan niños este inclusivos porque en su salón bueno son 29 niños y hacen polidocencia y él como que no está desde los cuatro años y es muy inteligente lo que él tiene es como que le falta controlar su que se levanta se para y eso y las docentes creo que no saben manejarlo porque siempre están quejándose siempre están quejándose de él y como que ya en realidad yo siento que ya no sé qué hacer o sea digo hoy día pasó esto hoy día pasó el otro y y hasta lo pensé justo hoy día le decía a la psicóloga del colegio que sí que estoy pensando buscar otro colegio con menos niños este porque sí sé que ya este de repente no me van a ayudar como debería él como él necesita ¿no? Claro la educación como saben es un derecho fundamental entonces a usted no le pueden obligar a retirar a su hijo del colegio eso es decisión de usted si es que está jalando muchos cursos y usted tiene la posibilidad de encontrar una un colegio un poco más especializado en el tema genial pero el colegio no le puede obligar a usted a retirar a su hijo por derecho de la institución bueno voy a seguir con algunas preguntas ¿sí? perfecto muchas gracias de nada más adelante dejo mi correo para que me pueda escribir no se puede hacer tanto cuando hay 20 niños más pienso que hay niños institucionales que necesitan educación más personalizada esto no siempre es cierto si es el tema de acá Patricia menciona no se puede hacer tanto cuando hay 20 o más o sea alumnos y pienso que los niños inclusivos necesitan una educación personalizada esto no siempre es verdad hay niños que por sus características muy específicas es cierto que si necesitan una educación más personalizada pero por ejemplo yo cuando trabajaba en la PUC viendo estos temas las aulas eran hasta de 60 67 personas si no eran hasta 70 y esto sí se puede hacer y sé que no están la comparación no es tanta porque claro son personas más grandes ¿no? son adolescentes tardíos o adultos jóvenes los que están en estas aulas pero sin embargo los ajustes razonables sí pueden ayudar mucho incluso cuando son varios y la maestra o la institución está preparada y sabe que por ejemplo fulanito tiene ciertas características tiene un diagnóstico o no entonces no es que necesariamente la maestra tiene que estar más pendiente de esa persona sino de saber qué hacer cuando la persona lo necesite ¿no? de repente como mencioné anteriormente pone llevar al niño a un lado si es que no tienen tiempo durante la clase porque sé que puede ser complicado de repente a la hora de recreo llamarle decirle oye tipo podemos hablar un ratito y cuando conversen con él con la persona oye sucedió esto en clase ¿hay algún hubo algún problema alguna situación dejar que la persona se pueda explicar y desde un lugar de la empatía también y el respeto decir ¿yo qué puedo hacer para poder ayudarte a minimizar estas situaciones? o si son muy pequeños de repente o son incluso adolescentes conversar con los padres ¿no? ver si es que eso también está sucediendo en casa recomendarles de repente una evaluación o algún tipo de servicio que brinden también en el centro educativo de repente en el departamento de psicopedagogía hay talleres extracurriculares para fomentar temas de estudio y esas cosas pueden ayudarles mucho esto sí acá mencionan esto no afectaría su autoestima 100% por eso también una de las principales consecuencias que mencioné anteriormente de la sintomatología y las características del TDAH puede hacer que la persona desarrolle otros trastornos como depresión ansiedad consumo de de drogas otras adicciones como ludopatía porque sí esto especialmente a nivel educativo esto puede afectar mucho mucho la autoestima que como mencioné también eso genera mucha deserción escolar lamentablemente porque nuestro sistema educativo no está preparado para las adaptaciones y las personas que están dentro de los centros educativos muchas no están capacitadas para este tipo de de situaciones pero sin embargo sí lo pueden hacer de manera por ejemplo un taller como este recomendar al colegio oye he visto esto pueden poner a las maestras ahí o como este curso que es gratuito o llamar a un especialista si tienen los recursos mira con tal de que las maestras o el personal educativo vaya vaya o sea esté más capacitado para poder controlar estas situaciones incluso si es que tienen los recursos yo les pago pero hay formas o también hay cursos virtuales hay libros hay hay diferentes lecturas ¿no? que podrían no 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 necesariamente esto se puede hacer con el el acceso a la información actualmente quien no quien diga que no se puede capacitar o aprender de un tema es porque no lo quiere hacer no todo todos los niños con discapacidad con déficit de atención son imperativos no todos sin embargo eso se diferencia bastante en mujeres las mujeres las mujeres que tienen TDAH la hiperactividad por así decirlo no es física no es motora o sea no es que se estén moviendo no se estén parando de repente sí tienen características así pero es más en la mente porque se espera socialmente muchas cosas diferentes en mujeres que hombres a una mujer en el colegio se le enseña de anda juega con los con las muñecas anda siéntate con tus compañeritas a jugar a la cocina mientras que los niños en el recreo pueden ir a correr a jugar fútbol y ahí ellos botan esa energía que tienen acumulada durante las horas de clase sin embargo en las mujeres se les reprime por lo cual la hiperactividad es más psicológica ¿no? de repente se les dificulta mucho el tema del filtro de de las ideas ¿no? sus ideas van bien y en un momento se pierden ¿por qué? porque esta hiperactividad psicológica por así decirlo las puede estar afectando ¿sí? ¿qué hacer cuando un niño tiene TDI y es agresivo? yo creo que ahí es como preguntarse por qué es agresivo por qué ha aprendido a desfogar esta energía de manera agresiva y encontrar alternativas ¿no? de repente si es que es por tema de que necesitan botar la energía sacudirse puede ser encontrar algún deporte ¿no? como fútbol artes marciales diferentes tipos de deportes que les gusten ¿no? voleibás que lo que fuera y que enseñarle a enfocar ese tipo de energía no en otras personas o en el ambiente en el que se encuentra sino en el deporte que es una manera más saludable de poder botar esta energía porque muchas veces sucede esto porque no saben cómo manejar la situación Armoni menciona que pensaba que solamente la neuropediatría es quien diagnostica sí es uno de los que diagnostica pero también hay psiquiatras pediátricos y también psicólogos pediátricos que también pueden diagnosticar ¿sí? ¿podrían llevar terapia cognitivo conductual? claro que sí la terapia el el tema con la terapia es que no todas las terapias funcionan para todo el mundo o sea de repente hay diferentes tipos de terapia ¿no? el psicoanálisis las principales son psicoanálisis cognitivo conductual y humanista pero hay muchas más hay existencial hay son cientos de corrientes psicológicas pero a cada persona le funciona diferente la terapia tendría que ser de prueba y error intentar con un tipo de terapia a ver si es que le está yendo bien y es importante mencionar que la terapia no se vea reflejada al par de sesiones tienes que esperar por lo menos tres a seis meses a realmente poder ver los resultados sí siempre cuando vean algún tipo de estas características en alguna persona sugerir que los padres hagan una evaluación lamentablemente por más que querramos ayudar como mencioné anteriormente si es que los padres no desean hacerlo nosotros no no podemos hacer nada al respecto pero sugerirlo y es un punto de partida sí Caterina bueno creo que bajo la mano efectivamente también se puede trabajar con los niños mediante la terapia del juego eso es muy muy este ayuda mucho ayuda mucho a niños que tienen temas de por ejemplo de que no quieren comunicar qué cosa le está incomodando a través del juego eso se puede manejar yo tengo una una amiga que ha trabajado mucho con niños y ella siempre lleva una baraja del juego de uno en su cartera que eso dice que ella le ayuda mucho que a través del juego como el niño está a cierto punto distraído empieza a desenvolverse más entonces esta es una buena herramienta la terapia a través de sí Katherine buenas noches quería comentar de que mi hijo lleva ya seis meses de terapia de lenguaje pero con una psicóloga y me han recomendado porque realmente no veo resultado para seis meses me han recomendado de que lo haga con un tecnólogo médico de terapia de lenguaje ¿sería mejor? eh depende mucho del niño y de de las características yo estoy más en el caso de mi hijo solo es Tea en nivel de apoyo uno y él le habla lo que realmente necesita es expresar ¿no? tiene muchas secolarias ese tipo de cosas sí podría ir por si es que desea o simplemente cambiar de profesional si es que no encuentra los resultados dados pero sin embargo yo no no estoy tan especializada en temas de de temas de lenguaje así que no podría decirte con precisión pero como en cualquier disciplina usted y su hijo son los clientes si es que no es tan a gusto tienen todo el derecho de cambiar de profesional muchas gracias de nada acá menciona para qué es el mapeo cerebral y el electroencefalograma en personas con TDAH eso es más un tema neurológico ya que a través de esos exámenes se se puede ver cómo es el funcionamiento cerebral de las personas sean adultos niños o adolescentes el grupo etario que sea entonces esos exámenes son para ver más o menos cómo se está comunicando su cerebro cómo está funcionando sus redes neuronales y todas esas cosas sí voy a responder un par de preguntas más y luego sigo con la exposición y luego sigo respondiendo sus preguntas sí caracteres que es TDAH en adultos mujeres me dijeron que era hereditario y yo sufro de muchos olvidos y desatención menciona Brenda sí el TDAH eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión más enfocado ya a estos temas pero te puedo hablar un poquito de esto que en el tema de las mujeres el TDAH es muy mal diagnosticado igual que el trastorno de espectro autista sí las personas autistas es muy mal diagnosticado y esto es porque todos los libros de diagnóstico han sido estudiados o sea las personas que han sido fuentes del estudio han sido hombres usualmente blancos depende del grupo etario según lo que se esté evaluando pero lamentablemente hay mucha hay bastante desinformación con respecto a diferentes trastornos en relación a las mujeres hay mucha desigualdad sobre esas cosas en adultos el TDAH tiene las mismas características que en niños pero si es que de pequeños no se han tratado de manera adecuada esta sintomatología podría persistir o incluso empeorar con el tiempo según el estilo de vida de las personas mencionas que sufres de muchos olvidos y desatención eso puede ser por diferentes factores si de repente si es que tienes una vida con mucho estrés de repente tienes una familia y eres responsable de esa familia tienes que trabajar de repente trabajas y estudias o no estás en un ambiente social adecuado de repente no hay violencia o lo que fuere esos también pueden ser causantes de olvidos y desatención porque estás constantemente alerta no es necesariamente que tengas TDAH ¿sí? Sí, Vanessa Buenas noches tengo una consulta ¿cómo puede ayudar a una joven adolescente que sufre de TDAH sin aprendizaje? Sí, me podrías dar un poquito más de detalle que cuáles son las situaciones en las que estás siendo afectada Creo que hay una pista más en aprendizaje como justo acabar integrado y no va al colegio y justo entrar a esta tenía que hacer consultas No he escuchado bien pero mencionas que falta clase y esas cosas Sí como ella se le diagnosticaron de pequeña TDAH creo que a ella le cuesta un poco en la parte del aprendizaje y quería saber cómo puedo ayudarla Sí hay diferentes herramientas incluso en la última sesión voy a hablar de más de este tema de ajustes razonables de adaptaciones que se podrían tener y ese tipo de cosas a más profundidad pero si es que me mencionas que falta clase por temas de aprendizaje lo que yo podría asumir según lo que me has comentado es que de repente no le está yendo bien en el colegio no es un ambiente que le guste de repente al no sacarse buenas notas afecta en su autoestima en su en su autoconcepto de sí misma ¿no? en cómo cómo se percibe cómo se ve entonces como cualquier persona si es que vas constantemente a un espacio de repente imagínense laboral y te tratan mal no vas a querer estar en ese espacio y esto sucede mucho con personas con TDAH en el ámbito educativo ¿no? al momento de estar constantemente criticado constantemente reprochado por tus actitudes esto puede causar que no quieras ir al espacio y estás en todo tu derecho porque no te están tratando bien entonces ¿cómo podrías ayudarla? de repente hablando con los maestros de qué está sucediendo con esta estudiante y ver cuáles son las maneras en las que le gusta aprender también ¿no? de repente si es que le gusta aprender a través de videos o a través de juegos o a través de la lectura o le gusta de repente escuchar música muchas personas piensan que no tiene nada que ver con aprender pero de repente si es que le gusta escuchar música podrías encontrar herramientas las cuales le podría ayudar o si tiene dificultades con temas de leer conozco casos en los que normalmente bueno ahora con la tecnología se puede las lecturas están de manera digital ¿no? en un PDF en un documento y hay páginas que te lo pueden leer ¿no? tendría que conocer un poquito más más especificaciones sobre el caso pero yo pienso que primero comenzar por el colegio para ver qué está sucediendo incluso puede ser que le estén molestando mucho o los docentes no no le tratan bien ¿no? yo creo que podrías comenzar por eso por ese lado gracias muchas gracias bueno una pregunta más y sigo ¿cuál es la base teórica para incluir el TDAH en el grupo junto a los TEA? desarrollo motor trastorno por discapacidad intelectual ¿por qué no incluirlo en otro grupo de neurodesarrollo ya que si no se crearía una etiqueta de TDAH como discapacidad? el TDAH a nivel nacional y legislativo está contemplado como una de pasada ¿sí? el CONTADIS como mencioné realmente puedes presentar un documento que demuestre que tienes TDAH y el centro educativo el centro laboral está obligado a hacer ajustes razonables pertinentes según las características de la persona luego el TDAH tiene características similares al TEA que es el trastorno del espectro autista así como del desarrollo motor y discapacidad intelectual sí tienen características similares sin embargo hay ciertas cosas en sintomatología y también en el tema de la prevalencia en la persona que podría afectar de repente un trastorno del desarrollo motor puede ser ocasionado por una lesión de repente tuvo un accidente en el cual se golpeó en la cabeza y también puede afectar a trastornos de discapacidad intelectual en cambio usualmente el TDAH se diagnostica si es que has nacido con esas características neurológicas igual que el TDA el autismo ¿sí? entonces en resumen el TDAH si se puede si es a nivel legislativo si es considerado una discapacidad bueno voy a seguir con la siguiente lámina y luego sigo con sus preguntas ¿sí? características neurológicas con respecto a esto hay puesto cuatro que son la memoria de trabajo la no ver mal la que es como interna por así decirlo cuáles las personas no pueden enfocarse tanto su atención a un estímulo solo si es que tienen muchos estímulos alrededor entonces de repente si es que en el caso de los niños estudien en un lugar en donde hay muchas cosas de repente un escritorio o la mesa está hay muchas cosas alrededor va a dificultar el tema de su de la atención si es un ejemplo por ejemplo ¿no? porque no pueden no tienen la habilidad neuronal de poder discernir filtrar estas distracciones y decir ahorita solo me voy a enfocar en este papel y tienen muchas cosas alrededor no van a poder hacerlo o se les va a dificultar mucho ¿sí? no necesariamente no puedan hacerlo pero se les va a dificultar mucho ¿sí? luego la internalización del habla es la memoria de trabajo verbal ¿no? esto puede causar un retraso en el inicio y la capacidad de internalización del habla entorpeciendo los procesos de autorregulación y comportamiento y la capacidad de resolución de problemas ¿eso qué quiere decir? que por ejemplo si es que un niño con TDAH está expuesto a estímulos que sean por lo que el ejemplo que mencioné anteriormente ¿no? si es que uno de sus compañeros ha molestado a una niña y toda la clase se ha reído el niño va a pensar de que por más que se le castigue el niño que sí ha hecho bullying va a percibir como que recibe más gratificación o sea reacciones positivas o que piensan que son más valiosas de más gente entonces también va a replicar ese tipo de de conductas ¿no? pero esto de acá no necesariamente es el caso en todas las personas igual que todas las características que he mencionado ¿no? luego está la autorregulación del afecto y la motivación la autorregulación emocional permite controlar precisamente las emociones y distracciones además de vigilar los estados emocionales para sustituirlos cuando es necesario eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional ¿sí? igual regreso al caso anterior ¿no? recibe más gratificación de sus compañeros de los compañeros por más que hayan hecho algún acto malo y haya sido castigado pero si solamente el castigo fue algo como sal del salón el niño no necesariamente va a percibir esto como un acto malo o que no debe replicar en el futuro luego está la reconstitución del comportamiento esto se logra a través de un proceso en el cual se analiza y sintetiza sintetiza que se resume o se compacta por así decirlo la información interpretada internamente para controlar y modificar la conducta ¿sí? o sea este proceso de pensamiento de si es que ahorita me como yo que sé por el tema de la impulsividad ¿no? me como cinco chocolates me voy a sentir muy bien pero no se ponen a pensar o no necesariamente tienen la habilidad desarrollada de ver las consecuencias a largo plazo ¿no? luego me va a doler la barriga de repente incluso si es otro alimento u otra sustancia lo que fuere incluso como que se puede intoxicar ¿no? no veo mucho ese tema por más que ya le haya pasado ¿no? esto puede ser este un problema ¿sí? luego como mencioné a Castellín el QR para que me dejen sus preguntas igual en el en el formulario está mi correo electrónico ¿sí? acá les voy a enviar nuevamente el link del formulario si es que no lo pueden escanear y también mi correo electrónico por si tienen alguna duda y les puedo ayudar ¿sí? voy a seguir con las preguntas en el chat acá se refiere profesora o sea eran machistas y racistas me imagino que esto tiene que ver con el tema del diagnóstico lamentablemente sí o sea incluso a nivel médico me refiero a por ejemplo las personas que tienen hipertensión que son afrodescendientes la medicación que está usualmente que se ha inventado o se ha creado para las personas que tienen hipertensión a nivel como de regla por así decirlo ¿no? de repente hay una medicación de bueno no me acuerdo el nombre de la medicación pero hay la misma medicación que funciona para alguien que es blanco no necesariamente o sea que es caucásico no necesariamente va a funcionar para alguien que es afrodescendiente porque hay ciertas características y patrones en la genética de las personas que no son iguales incluso acá en el Perú una persona de repente un ejemplo de las personas que normalmente vivimos en Lima y casi nunca vamos a la altura la altura nos va a afectar mientras que las personas que están acostumbradas a la altura sí les va a afectar sin embargo la medicación y el diagnóstico de estas cosas no está tan igual con los problemas de corazón de repente una persona de repente que vive en altura tiene ese es un ejemplo puede que tenga el corazón más fuerte que una persona que vive en Lima porque por la altura esto te afecta también el ritmo cardíaco la respiración el tema de el recibir el oxígeno entonces lamentablemente sí muchos de los libros diagnósticos que existen actualmente incluso hasta en 2024 tienen este tema de machismo y racismo lamentablemente sí se han intentado hacer muchos estudios sanables y psicológicos en mujeres con temas de TEA con temas de TDAH con diferentes tipos de trastornos pero lamentablemente no han seguido o no han salido adelante por el tema que las mujeres somos muy cambiantes con esto me refiero a que por ejemplo nos viene la regla ahí hay un cambio hormonal muchas de estas medicaciones especialmente para trastornos psicológicos no solamente ginecológicos sino también psicológicos nuestra química interna cambia constantemente en el mes entonces cuando estamos reglando nuestra química cerebral interna no va a ser la misma que cuando estamos en en ovulación en la etapa de ovulación y no es la misma que la etapa premenstrual y no es la misma que la etapa postmenstrual entonces las mujeres somos tan variantes y claro esto también nuestra química cambia cuando somos niñas y todavía no menstruamos a cuando menstruamos a cuando estamos con la menopausia los hombres son más estables a nivel hormonal y a nivel de química interna entonces por eso es que muchos de estos libros diagnósticos están enfocados más que nada para hombres y personas caucásicas porque así comenzaron los estudios en eso y este y eso es una problemática lo vamos a ver también en la siguiente sesión en el tema de las mujeres con TDAH muchas de las mujeres que tienen TDAH incluso transtorno del aspecto autista lamentablemente son recién diagnosticadas en la adultez y no me refiero a 20 años me refiero a 30 años 40 años hay un montón de blogs que pueden buscar en internet en instagram en tiktok de mujeres contando su experiencia que esto les causó muchos problemas durante toda su vida que no no se hallaban no no encajaban con el con el común de las personas y era porque tenían estos trastornos o estaban mal diagnosticadas si esto es recién esto es una investigación que recién está saliendo y ya hay personas que están poniendo en marcha sobre estas cosas pero si actualmente es muy precario hay poca información sobre cómo afectan ciertos trastornos y enfermedades en mujeres justo si lo que estaba mencionando los niños varones tienen más descontrol escolar que las niñas si esto acá es por la deshabilidad social el que los niños tienen más deserción escolar que las niñas es porque los niños como mencioné el TDAH en este caso se expresa de manera diferente los niños son más explosivos son más movidos de manera motriz se paran en clase hablan quieren correr saltar tienen mucha energía incluso son mucho más extrovertidos en cambio las mujeres como este tipo de conductas se reprimen por el tema de que una niña en el recreo se le dice anda juega con las muñecas anda siéntate con tus amiguitas no tienen esta oportunidad de poder explorar esta parte de ellas mismas entonces son muchísimo más controladas y se esperan muchísimo más como control por parte de las mujeres que de los hombres en este tipo de aspectos lo cual también se refleja a nivel académico por ese tema por esa razón es que muchas de las niñas que tienen TH hay una mayor probabilidad de que estén más resilientes porque tienen que encontrar las herramientas para poder manejar esas situaciones mientras que a muchos de los niños no necesariamente sucede eso es decir que los niños con TDAH no disiernen lo bueno de lo malo no 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 quiero que se queden con esta idea de que los niños con TDAH no saben diferenciar lo bueno de lo malo porque eso es un aprendizaje social si es un tema que se aprende en el día a día no necesariamente porque tengas algún tipo de trastorno esto va a ser limitante sino que eso se aprende en el día a día entonces si es que tú a cualquier persona tenga TDAH o no no le explicas qué cosa es bueno y qué cosa es malo o qué cosas espera y qué cosa no tanto el niño no va a saber discernir bien esto tenga TDAH o no entonces eso es sumamente importante sí Barcia Elizabeth están levantando la mano discúlte discúlte este bueno a mí no me ha pasado todavía esa no he pasado por ese proceso y estoy aquí ya que tengo el interés de poder tener un poquito más de conocimiento y entender ciertas actitudes por ejemplo tengo una amiga su hijo estaba en inicial 2 y el niño a veces tendía a portarse muy agresivo pero hay días en los que no entonces la profesora siempre estaba llamando a la mamá lo grababa y le decía mire cómo se está portando su hijo y y la mamá tenía que salir corriendo a la escuela una consulta es aquí en Perú no en Ecuador ok entonces ella salía corriendo para la escuela gracias a Dios ella vivía cerca entonces ella decía este no entiendo por qué el niño se me porta de esa de esa forma y bueno este yo fui conociéndola y todo eso y vimos que el niño es en donde por parte de su abuela el niño era muy consentido y no había manera de decirle que no qué pasa que cuando llegaba el niño a la escuela y había momentos en los que o sea tiene sus limitaciones quería hacer agarrar el cuaderno de cualquier niño o lo que sea que quisiera hacer pero que que en realidad pues a otro niño no le gustaba y le decían que no entonces el niño se ponía así y y no sé ella pensaba que tal vez el niño sufría de TDAH pero no sabía no sabe todavía de hecho a dónde dirigirse porque en la escuela lo que hacen es decirle que o sea el niño tiene mala conducta así y y así sucesivamente lo van lo van tachando lo van calificando y lo van señalando y de hecho ella incluso ahorita bueno este cambió el niño de escuela por lo que ella ya se mudó pero en mi opinión este sería bueno que por parte de todos los gobiernos eh buscaran esa manera de de que las docentes estén preparadas no digo eh para que o sea es como para que ellas sepan entender la conducta del niño o no sé a veces pienso que es como que una falta de humanidad no sé discúlpenme mis palabras y bueno y haberle interrumpido su su oratoria no está bien no está bien como mencioné al inicio este es un espacio de aprendizaje si viene todo el lado del respeto no no hay problema eh yo creo que más allá de si tiene TDAH o no se debería evaluar de de dónde viene la agresividad y por qué qué la detona no de repente si es que simplemente por un tema que le dicen que no algo hay ahí hay algo en el tema de la crianza efectivamente como mencionas todas las docentes deberían estar preparadas para manejar este tipo de casos sin embargo no no se hace lo cual se debería hacer como parte de la formación igual mucha precariedad en estos temas pero en el caso de de que esté habiendo esos temas de conducta se debería ver de dónde viene esa agresividad porque un niño no es agresivo eso lo se aprende y si él ha aprendido a que al momento que no consigue algo que desea la respuesta correcta es acudir a la agresividad hay algo ahí detrás y eso eh tratarlo y y evaluarlo ¿no? y no no necesariamente tienen que ir a un psicólogo sino hablar con el niño y preguntarle ¿no? ¿por qué estás diciendo esto? generar espacios también de confianza eso es muy importante porque muy a pesar de que las maestras tengan la obligación de educar a los niños la crianza tiene que venir de casa las maestras no están enseñando para educar al niño a nivel me refiero social al nivel como de familiaridad de de este de desarrollos interpersonales sí es algo que se ve en los colegios también pero no es su labor precisamente entonces en resumen yo creo que deberían evaluar qué cosa es qué cosa sucede para que el niño actúe de esa forma y de dónde lo ha aprendido también o sea ir al origen de el problema porque un niño tenga TDAH tenga o no no tenga algún diagnóstico ese tipo de actitudes se aprende no sé si pude ayudar con tu con tu duda o si tienes otra cosa que añadir también bueno de hecho este el niño vino varias veces a mi casa y si lo noté que o sea él va entrando y él de una vez como que quiere dominar en el espacio y quiere recorrer por toda la casa y no puede estar tranquilo pero me di cuenta de que o sea yo busqué a llamarlo y fue delante de su mamá y le agarré la carita y le dije hey hey mírame hola cómo estás tú no me sabía el nombre entonces le pregunto a la mamá el nombre eso entonces me dijo Dilan ah hola Dilan cómo estás mira bienvenido a mi casa a ver ven siéntate acá vamos a hablar este y empecé así a conversar con él y todo eso y o sea no no tuvo esa reacción agresiva de gritar de o sea que muchas veces lo vi en la misma escuela cómo se comportaba bueno ese por un lado por el otro incluso a veces pasa que hay niños que de verdad tienen son son muy hiperactivos están muy inquietos este y a la hora de copiar grandes así cantidades de contenidos en la pizarra ellos como que se aturden y muchas veces no copian entonces la profesora con sus comentarios este también hace que la mamá o el representante se frustre de ver que es la salida y tiene que esperar porque el niño no ha copiado y entonces ahí van este agrediendo a los niños verbalmente no les pueden pegar porque saben que no pueden y y no sé a mí me de verdad que yo estoy muy encantada con estos temas porque me gusta intervenir en ese aspecto y decirles a él pero ese momentito discúlpeme de verdad se lo juro discúlpeme que me entrometa en esto pero ustedes más bien no han visto que él está haciendo un esfuerzo que él está queriendo por ejemplo antes hacía todo en el cuaderno de borrador y ahora le está buscando hacer en el cuaderno de limpio y está haciendo un progreso bastante grande eso es un esfuerzo usted no cree que ya de por sí él se siente mal al no lograr lo que lo que normalmente los demás logran y ustedes vienen a estarlo reprimiendo con esos comentarios entonces la profesora dijo bueno si es verdad tiene mucha razón y ella cambió la opinión sin embargo hubieron muchas veces en las que los comentarios de la misma docente me daba cuenta que bajaban la autoestima de los niños me estoy alejando del tema discúlpenme pero estoy viendo que como que una cosa también como que va con la otra efectivamente o sea con el tema académico eso de que copia yo creo que eso pasa con muchos niños no solamente con niños que tienen TDAH y lo que podrían hacer para tal caso es que la maestra le tome foto a la pizarra y antes de borrar o sea antes de borrar le tome foto a la pizarra y se la mande a la mamá y si no tiene el tiempo el niño en clase para copiar que lo haga en su caso eso por ejemplo es un ajuste razonable y con lo que menciona efectivamente o sea el niño esté constantemente siendo agresivo agredido perdón en durante la clase obviamente va a afectar a su salud mental va a afectar a su desempeño académico lo que va a hacer y lo que felizmente es que me menciona que ya ha dejado un poco de hacer esas cosas pero lo que estaba haciendo era que ese niño no quiera terminar el colegio no quiera seguir estudiando porque va a pensar que eh en todos los espacios así se les va a tratar mal que eso nos pasa a cualquiera a cualquiera que nos trate mal en un espacio como ya lo mencioné eh felizmente es que esta maestra como si se puso a pensar un poquito de que sí puede que tenga usted razón eh y con el tema de eh el tema de no conseguir lo que desea tiene que ver por ejemplo con temas de que no le presenta contención en casa de repente no estoy diciendo que eso sea esté sucediendo pero es uno de los factores entonces cuando le dicen que no hace berrinche o hace como acá le llamamos como escándalo para que se haga lo que el niño quiere pero el momento que usted por ejemplo lo recibió en su casa y le prestó atención le dio y una atención bonita ¿no? una atención de recibimiento de vamos a hablar hay que hay que conversar las cosas ha generado como que que el niño también se abra es como generar estos espacios de confianza que no siempre hay dentro de los espacios escolares lamentablemente porque muchas de las maestras no se dan abasto y eso eso es una realidad que muchas de las maestras no se dan abasto muchos de los colegios no tienen el personal preparado para este tipo de situaciones pero igual muchas gracias por compartir el caso y y como mencioné luego también van a en cada una de las sesiones van a ver este al final referencias acá se las pongo que son estos investigaciones que he encontrado más o menos para hacerla la presentación de hoy día y mi correo electrónico igual está abajo si desean escribirme para alcanzarles el material o alguna otra duda también me lo hacen saber profe en caso de que nosotras somos muy cambiantes y si una niña es diagnosticada con TDAH a la hora que se desarrolla puede empeorar el trastorno no necesariamente porque junto con el diagnóstico lo que se espera o bueno lo que se recomienda es que sigan un tratamiento en estos tratamientos si es que de repente es muy severo pueden recurrir a un psiquiatra por ejemplo para la medicación pero siempre con el acompañamiento psicológico porque al momento que recibes un diagnóstico seas niño, niña, hombre, mujer lo que fuere como te identifiques lo que fuere lo que hace la terapia en temas de aprendizaje es que hace que la persona desarrolle habilidades para poder seguirse desarrollando ¿no? que estas características no le frenen ¿no? con esto me refiero a por ejemplo si tienen temas que es una característica por ejemplo del TDAH es el tema de este el tema de la concentración mientras que están haciendo tareas muy largas y muy repetitivas de repente no se les mandan de tarea una hoja con 20 este con 20 preguntas de matemática lo que va a suceder es que por estar haciendo tanto los problemas de repente la quinta pregunta ya se cansaron y lo van a dejar de hacer entonces durante terapia lo que va a suceder es que la psicóloga le puede proporcionar herramientas de repente como les mencioné ¿no? el tema de la música escuchar música instrumental ¿no? cuando es matemática de repente le puede ayudar y que en la pregunta 5 de repente cambie de de este de género de música está escuchando yo que sé hip hop y ahora se va a poner a escuchar rock en instrumental o tomar pausas entre durante mientras que está haciendo la actividad la tarea tomar pausas activas ¿no? de repente hace 5 operaciones matemáticas y se va un ratito a un video de 10 minutos de 5 minutos o se para se va al baño se estira y luego regresa a seguir haciendo la tarea ¿no? eso es lo que se hace en terapia usualmente entonces lo que hace la terapia es generar estas habilidades para que el niño pueda seguir sí Gabriela muy buenas noches tengo una consulta bueno tengo un cuñado que tiene esa enfermedad de bueno enfermedad no le puedo llamar tiene TH a su hijo de 12 años también le han diagnosticado lo mismo igual al bebé de 4 añitos que ahorita yo estoy cuidando mi problema es el siguiente como yo lo cuyo un rango de tiempo y en ese tiempo he leído mucho sobre qué juegos le tengo que dar al pequeño cómo lo puedo incentivar y todo eso ¿no? el problema es cuando viene el papá y la mamá a veces los quiero incluir en el juego y el bebé empieza es decir empieza a gritar empieza a hacer los bota a su papá y a su mamá a su hermano los bota y agarra y me sienta para yo seguir jugando con él es decir los juegos que he estado viendo las páginas para poder incentivarle ¿no? y en verdad a veces por ejemplo hoy día también he tenido uno de esos que he querido que integrarle en el juego al papá y a la mamá y a su hermano y empezó a tirar todas las cosas y dijo Gaby quédate me dijo es decir quería continuar jugando conmigo y a veces no sé cómo retirarme porque empieza a gritar y también he leído que dice que a veces no es bueno darle lo que él como sea cuando hago un berrinche y quedarme y darle el gusto a él y a veces no sé cómo hacer porque lo veo llorando y no sé ni cómo actuar a veces no sé qué pauta usted me podría dar para poder es decir integrarles tanto a papá a mamá porque no 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 puedo no es decir me es difícil ¿no? sí entiendo ¿usted es familiar de ellos? claro yo soy la tía ok en ese caso yo creo que se debería debería conversar un poco con los papás de qué sucede en casa porque esto más allá del tema del TDAH es un tema de que usted sí se preocupa porque el niño se desarrolle lo hace jugar entonces como como cualquier persona si es que te tratan bien en un espacio vas a querer seguir estando en ese espacio luego también con el tema de la frustración dejarlo que se desfogue con tal de que no le haga daño a nadie dejar que se desfogue y luego conversar con él de qué cosa está sucediendo qué cosa pasa por qué no quiere jugar con los papás ha pasado algo en casa y esas cosas ¿no? porque eso también pasa con niños que no necesariamente tienen TDAH sino es que es un tema ya de intrafamiliar de repente usted le da más atención que los padres o lo que pasa pues licenciada es que ¿cómo se llama? cuando ellos llegan el bebé apenas ve una de las mochilas que es de su mamá o de su papá el papá está sentado con el celular ahorita por ejemplo está llevando terapia de lenguaje está llevando terapias está llevando y a veces yo es decir yo no soy la especialista pero he leído muchas cosas y a la parte la estoy escuchando a usted y aparte he escuchado a varias personas a varios especialistas es decir que se le tiene que dar tiempo ¿no? y no le es decir no veo eso es decir le dan el celular o le prenden la televisión cosa que yo le he estado quitando poco a poco porque cuando me lo encargaron a mí todo el día quería tener el celular en la mano todo el día quería tener la ¿cómo se llama? la televisión prendida y he estado trabajando con eso ¿cómo se llama? he estado viendo pautas que para poder quitarle no a la rancha el ¿cómo se llama? el celular ni la televisión sino poco a poco poniéndole juegos didácticos contándole cuentos dándole una ¿cómo le dice? organizarle su ¿cómo se llama? por ejemplo la hora que debe comer la hora que tiene que bañarse darle pautas ¿no? pero veo que cada vez que viene el papá y la mamá es decir siento que como si fuera que todo es decir todo lo construido se me derrumbara y más es cuando es sábado y domingo ¿no? que cuando se queda con ellos y para mí el lunes es tedioso porque es como si fuera que estuviese empezando desde cero nuevamente claro ahí como menciono es un tema de de la relación y el apego que tienen los padres con él como usted menciona usted le presta más atención está ahí más pendiente entonces claro el niño va a preferir que estar ahí en cambio sus papás solamente para que se para que se distraiga le dan el celular le ponen un video entonces claro ahí debería usted conversar con los papás y que tengan un poquito de repente más tiempo con el niño ¿no? y y e interactuar con él de manera directa y no solamente como si fuera este o sea me refiero a por ejemplo antes de dormir leerle un cuento cuando lo arropan o este darse el tiempo ¿no? porque al fin y al cabo es este hijo de de ellos ustedes está ahí apoyándolos pero tampoco es la labor de usted hacer todas esas cosas la obligación perdón y una consulta esa es una última pregunta ¿no? es bueno eh organizarle es decir cada es decir desde ahorita que es pequeño ¿no? organizarle por ejemplo las actividades que tiene que hacer que edad tiene disculpe él tiene cuatro años y el mayorcito tiene doce años al mayorcito por ejemplo yo lo he visto también de así de esa edad y lo organizaba y ya él por ejemplo sabía a qué hora tenía que hacer su trabajo sabía a qué hora tenía que bañar porque yo lo he estado es decir dándole pautas es decir qué cosas es lo que tiene que hacer ¿no? y después lo solté para que él mismo ¿cómo se llama? como dicen ¿no? que sea independiente de saber qué es lo que tenía que hacer entonces él normal empezó a hacer es decir las actividades tía me toca bañarme tía me toca hacer mi trabajo tía me toca jugar vamos a jugar tía es decir todo organizado ¿no? y de ahí lo solté para que él mismo pueda organizarse por el problema que tenía y con todo lo de la pandemia yo dejé de verlo casi dos años y le digo que todo como dicen todo lo trabajado también se perdió en él ahorita él tiene 12 años y es para que haga la tarea para que se bañe para que haga esas actividades parece que es decir se lo hubiera perdido todo sí entiendo yo creo que sí está bien que le organice las actividades le da un orden entonces sí me parece como que apoyar en ese lado con con el niño ¿no? porque le ayuda a priorizar qué tarea tiene que hacer a qué hora y todas esas cosas entonces y entiendo su frustración pero como le menciono es este ahí tiene que hacer un trabajo por parte de los padres bastante con los hijos espero haber podido ayudarte y ahora le doy pase a a Erwin muchísimas gracias muy bien excelente veamos ya concluida la clase voy a dejar grabar esta grabación ya estará disponible en el chat grupal ok ok